Conjuntamente con el presidente de OFI estamos con mucho gusto recibiendo hoy una iniciativa positiva de todo punto de vista, deportiva, social, de integración que tiene que ver con dos partidos de fútbol entre la Liga Mayor de Fútbol de San José y la Liga Regional de Fútbol de Cita Polía. Bueno, para nosotros lo recibimos, reitero, con muchísimo gusto este tipo de iniciativa. El trofeo lleva el nombre del Gobierno Departamental como reconocimiento a todo lo que se aporta hacia ambas ligas. Es conocido desde hace tiempo cómo se apoya cuando llega a estas instancias del Campeonato Nacional a nivel de selecciones, pero también se ha hecho algún aporte para el resto de las instituciones, cada una de las instituciones que entregan las diferentes ligas, por tema de infraestructura, por ejemplo. Y bueno, es parte de la política que tiene el Gobierno Departamental, en este caso deportiva, de colaborar, de promocionar, ayudar al desarrollo de todo tipo de actividades. En este caso al fútbol que convoca muchísimo, que tiene tanta tradición y tanta afluencia en el país y en San José muchísima. Esperemos que sea un puntapié importante para todo lo que se pueda generar de aquí en adelante en este tipo de iniciativas. La verdad que cerré el año, esta semana pasada, con un evento importante, la creación y habilitación final de la Galería de Campeones, lleva el nombre de Diego Uruguano en la OFI y decíamos que estábamos hablando, yo en la locución, de que estábamos cerrando el año con un evento muy bueno y a nuestro entender de mucha importancia y retribamiento para lo que es el fútbol. Pero no esperaba la de hoy, me enteré hasta hace pocas horas, invitado por los presidentes de este partido, de esta actividad que generaban y bueno, la verdad que cerramos con una actividad más que importante también en el departamento. Tengo que felicitarnos a los dos presidentes por esta actitud. Yo tuve el orgullo también de unificar un día a las dos ligas y jugar con una camiseta con los dos escudos juntos, ¿no? Y vaya que si fue grato para el departamento. Pero creo que va a ser muy grato también esta actividad. Creo que potencialmente ambas instituciones, ambas ligas tienen un poderío deportivo muy fuerte, una infraestructura y unos dirigentes muy valiosos que van a permitir que este partido de vuelta clásico sea muy interesante. Y bueno, decirle a la gente que esté en su casa que aproveche a poder participar de estos dos partidos por dos motivos. Uno, por la posibilidad que van a tener de ver a las dos selecciones. Y segundo, porque creo que va a ser un día ideal para poder colaborar con ambas selecciones. Simplemente eso por ahora, bueno, el agradecimiento. Una vez más, desearles una feliz fiesta a todos los que nos estén mirando. Y que bueno, en el 2018 nos encuentre a los dirigentes que estamos acá y a alguno más que podamos sumar para continuar con esto también. ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! ¡Gracias!